Pesadilla y primer tiempo Entendemos que es una victoria Esto no está definido hasta que se termina Tenemos poco que perder, mucho que ganar Para nosotros sigue siendo un 0-0 No hemos ganado nada y todavía quedan 90 minutos Pero hemos hecho un mal primer tiempo Así como nosotros metimos 5 híos también pueden hacerlo Es un poquito más difícil La diferencia es... Eso lo tenemos clarísimo No nos queda otra más que curarnos las heridas Va a ser un buen encuentro para toda la gente que pasa Vinimos a ganar Escuché que nos dan por muertos, está bien Nos dan por muertos Los errores son los cabrones Luka tiene un gran equipo, un gran entrenador La otra semana era el mejor, ahora soy el peor Entonces bueno, siempre hay cosas por corregir Y les pregunto, ¿se dan por muertos? No Y todos sabemos que los 3 goles No son muchas diferencias Ahora falta la vuelta, hay que estar tranquilo A lo mejor si hubieras acabado 5-3, 5-4 Pero el hubiera no existe Del panteón han salido los muertos A jalarle los pies al Toluca Que parece estar hundido en esta final Pero si alguien sabe hablar en el infierno Son los diablos Así que quizás puedan revivir Estamos en la cobertura y la final De vuelta con Adriana Maldonado En la concentración del equipo del Estado de México Marcelino Fernández del Castillo En el equipo de Pachuca Y su hotel de concentración Primero vamos contigo Adriana Todo este rimbombante Ustedes no nos ven Pero estamos disfrazados de calavera Toño y yo por eso Toda esta introducción Adriana, un poco cuéntanos Cuál ha sido el entorno del equipo De Toluca ¿Y qué tanto adentro del equipo se cree que la remontada puede ser real? ¿Qué tal Toño? Un fuerte abrazo también para Marce Ya estamos aquí en Pachuca Bien la puntas listos para los 90 minutos restantes De esta gran final del fútbol mexicano Por parte de Toluca La verdad es que el escenario luce complicado Necesitan mínimo marcarle cuatro goles a este equipo Para pensar en un alargue Por supuesto en tiempos extras y en penales Una remontada histórica Una hazaña es lo que busca el equipo que dirige Ignacio Ambriz esta noche El ambiente al interior del equipo Más que estar preocupados Están ocupados en responder en la cancha Ellos son conscientes que al menos durante los primeros 45 minutos Tienen que marcar al menos dos goles Para todavía mantenerse vivos en esta gran final del fútbol mexicano Insisto, el escenario luce complicado Pero si hay un equipo que sabe De remontadas en finales de la Liga MX Precisamente es el Toluca Recordar lo que hicieron en el verano del 98 Cuando iban en el marcador en contra Ante los rayos del Necaxa Cuatro goles a uno Y vinieron de atrás para después consagrarse como campeones Pero el escenario es diferente Ahora Toluca tiene que cerrar Con participación de visitante Y eso hace todavía un poco más complicado Que se pueda dar la remontada esta noche Aquel claro era el equipo de Cardoso Eso puede ser una gran diferencia Marce, ahora bien Si ha habido un tema que no ha acompañado al Pachuca A su buen fútbol Es el público esta temporada Esta temporada de finales consecutivas Pero ayer trataron de tener un acercamiento Otra vez antes de la final con su gente Correcto Toño Y alrededor de 7 mil personas Estuvieron presentes la tarde del sábado En el estadio Hidalgo Para observar el último entrenamiento De los Tuzos del Pachuca Previo a la final de vuelta Influyó evidentemente en el ambiente La ventaja que trae en el hecho De que la gente siente muy cercana Esta séptima coronación De los Tuzos del Pachuca Todas estas siete en los últimos 23 años Pero esto contrasta Con lo que se vive al interior Hay un ambiente de mesura Por parte del cuerpo técnico, directiva Y también jugadores pensando Que todavía faltan 90 minutos Y ese ha sido el mensaje que han dado Desde que terminó el partido en Toluca Falta 90 minutos Y esto no está liquidado Ese es el mensaje que ha dado Guillermo Almada Su cuerpo técnico, su directiva Incluso la directiva todavía no tiene planeado Ningún festejo para el lunes No han establecido nada En caso de que Pachuca se corone esta noche Porque tradicionalmente lo hacen Una vez que se da el silbatazo final La directiva comienza a ver Qué opciones tiene para realizar un festejo Con la gente el día lunes Pero la gente sí está metida Desde que llegaron Hubo cánticos, porras Corearon el nombre uno a uno De los futbolistas del equipo Y hay una gran sinergia Entre afición y equipo Algo que se vive también Desde el torneo pasado Cuando por fin Pachuca Pudo volver a los primeros planos Después de varios años De no estarlo Marce, ¿qué tanto sabes Le puede mover a Almada Su alineación para hoy? De acuerdo a lo que vimos En el entrenamiento De este sábado Otoño Va a repetir la alineación Del partido de ida Con Ustari en el arco Kevin Álvarez por derecha Por izquierda Mauricio Isai Central con Cabral Y con Murillo Medio campo Con Sánchez y Chávez En la contención Y Víctor Guzmán Jugando libre Por delante de ellos En los extremos Paulino de la Fuente Y Romario Ibarra Alternándose Dependiendo de la situación De partido Y en punta El goleador Nicolás Ibáñez Existía en un principio La duda Si podría regresar Avilés Hurtado Al once titular Pero a Guillermo Almada Le ha convencido El trabajo que hizo En la ida Paulino de la Fuente Y de acuerdo a lo que se vio En ciertos ejercicios Que se realizaron En el entrenamiento De este sábado Se repetiría la alineación Que ganó cinco por uno El jueves en Toluca El que necesita Algo muy distinto A Adri Es Nacho Ambriz Quizás una revolución En su once El día de hoy ¿Qué podemos esperar? Sí, así es Toño El que tiene la necesidad De marcar goles Es el equipo Escarlata Podríamos esperar El reingreso A la titularidad De Fernando Navarro Quien debido a molestias Musculares No había tenido Oportunidad de ir De inicio Únicamente había sido Recambio En los últimos partidos De esta liguilla También se espera Que aparezca de nueva cuenta Por la lateral Brian Angulo Ambos jugadores Ya han dejado atrás Las molestias musculares Y saben perfectamente Que es ya a matar O morir Bien lo dejó claro Ignacio Ambriz Este equipo ya no tiene Nada que perder Pero sí mucho que ganar Y se quieren morir En la raya Hasta el silbatazo final Estarán peleando Los Diablos Rojos del Toluca Por levantar La onceava estrella Lo que puede ser esta final El título de El mejor equipo En la era de los torneos cortos En el fútbol mexicano Por lo menos hasta ahora Y Pachuca la tiene de ganar Gracias por ver el video